La arena es el Perú, kilómetro cuarenta Rando a la derecha, un camino de fidelidad Si no suda, no sucede La arena es el mar, el ciclado de dos Primer problema, buscar indicación Un grupo de chicas que me estrenan en sus papás Un muchacho que mantendrán su marcial Y se goza a la derecha